Tumba Arriba otra vez Siéntate Tumba Arriba Dale otra vez la misma hora Levanto y le asiento varias veces Oye chica, ve Buena chica Dale, dale, dale Siéntate Siéntate Muy bien Tumba Venga, vamos arriba Vente para arriba, toma Siéntate, siéntate Tumba Y... Tumba Viene aquí Dale, dale, dale Está cansado Dale, dale 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 Tumba 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 Ostern Tumba